1561 fue el año de la fundación de la primera población en esta zona. La población del lugar en ese momento era de 47 habitantes. Luego empezaron a producir vino y la población llegó a 1.750.000. 149.000 kilómetros cuadrados es la superficie de esta provincia. 6.962 metros tiene la Concagua, el cerro más alto de América. En popularidad es el segundo pico al que todos los visitantes de la provincia gustaría acceder luego de uno de Sabrina Rojas. 5.000 soldados tenía el ejército de los Andes que General San Martín formó en esta provincia en 1817. También incorporó 1.500 animales sin contar a los oficiales de ninguna fuerza. Es parte de la región de Cuyo, limita al norte con San Juan, al este con San Luis, al sur con La Pampa y Neuquén. Es uno de los polos turísticos de nuestro país. Es la bellísima provincia de Mendoza. Se vino para mí. Claro que es, bellísima. Muy bella. Es una bella provincia. Sí, señoras, vamos a estar corriendo de acá hasta el viernes la provincia. Exactamente. Bueno, y hoy recuerden, estamos de cumpleaños, 60 años de la televisión, así que ya los vamos a estar festejando como corresponde. Como corresponde, claro que sí. Y ahora... Como Díguito me decía recién que se está como con ganas de mover el esqueleto, nos vamos a ir con Huguito de Cuca que parece que tiene un musical preparado. A ver. Huguito. Huguito. ¿Qué, Huguito? ¿Es ese que está volando? Me muero. No, vuelva, Hugo, vuelva. Está haciendo kitesurf. Vuelva, Hugo. No, no. No. Aquí estamos, aquí estamos. Todavía no. Todavía no estoy volando. Y les digo que Mendoza es una provincia que se presta mucho para eso. Y mañana vamos a tener un día muy especial a no perdérselo porque es el día del deporte extremo. Muchas cosas, pero bueno, será mañana. Será mañana, mañana será otro día. Momento musical. Por teléfono la historia. Bienvenidos, Fernando, y a los muchachos. ¿Qué es esto por teléfono? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Por teléfono es un sentimiento, es algo casi que no se puede explicar con palabras. Por teléfono es como una caravana existente desde los años remotos, pero no, un grupo de amigos haciendo música y tocando descalzo para romper el... Eso te iba a decir, quería un detalle. Fíjense que no solamente están todos los integrantes de la banda, yo primero vi uno descalzo y después dije no, pero están todos descalzos. Bueno, ¿qué van a tocar? Sé más que ella, el tema que nos vamos a brindar acá, haciendo el festejo de cumpleaños, ¿cuántos años son? Televisión 60. 60, bueno, feliz cumpleaños. Bueno, adelante entonces. Vámonos. Nos escuchamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es un aire a pie la mar, a verte más aquí, es perder poder por más que no quieras sufrir. Es sentir que nada está a tu pie, que nada merece querer. Tienes que ważne a si basement, peroとか sin necesidad. La, la, на , ja, la, 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 no town. La, 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 na, la, 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 la... Es que el poder para y para para seguir Es unir para separar, para volver a unir Es escribir del fin a incomienzo que nada merece querer Se maquilla, se maquilla que es mi religión Se maquilla, se maquilla que es mis sensaciones Se maquilla, se maquilla que es mi bendición Se maquilla, se maquilla que es mi cruzorro Se maquilla Se maquilla, se maquilla que es mi religión Se maquilla, se maquilla que es mi religión Se maquilla, se maquilla que es mi sensación Se maquilla, se maquilla que es mi bendición Se maquilla, se maquilla que es mi cruzorro Nenés, se maquilla Se más queda Se más queda Se más queda Se más La tapía Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Bueno, buen comienzo muchachos Bien, 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 se queda un rato más Bueno, vamos a hacer una pausa Hacemos un breve corte En rato se viene Martina Guzmán que está en Buenos Aires Vamos a tener más de aquí, nos queda la cocina Nos queda mucho todavía por repasar Pausa amigos, ya volvemos Vivo en Argentina para todo el país